TITULARES Gobierno congeló por 30 días precios de GLP, gasolina regular y gasol irregular. Viceministro de Zonas Francas destacó diversificación de la inversión en subsectores. Este es el resumen informativo de la semana del 5 al 9 de julio. El presidente Luis Sabinader anunció la fijación de los precios del GLP, la gasolina regular y el gasol irregular por un mes en favor del consumidor final, sin importar fluctuaciones en los mercados internacionales. La decisión forma parte de las principales medidas a corto plazo tomadas para enfrentar las alzas de precios a nivel internacional y cuya coordinación está a cargo del ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisono. Las medidas acordadas en las mesas de trabajo conformadas para discutir y analizar propuestas entre los diferentes sectores de la vida nacional contemplan también descuentos de un 15% en materiales de construcción para viviendas de bajo costo. Además, se establece la disponibilidad de 2 mil millones de pesos por parte de la Dirección General de Aduanas para créditos a importadores de productos e insumos agrícolas de productos de la canasta básica. Respecto a la canasta básica, se acordaron reducciones por la ampliación del alcance de los mercados populares de Inespre que permitirán a la población comprar productos de consumo diario a bajos precios, eliminando fases de intermediación. El gobierno, para mitigar el impacto que representan los hidrocarburos en toda la cadena de comercialización de productos y servicios, ha dispuesto a mantener sin variación en los próximos 30 días los precios del GLP, la gasolina regular y el gasoil regular. Independientemente de las fluctuaciones de estos precios en el mercado internacional, en favor del consumidor final, conforme nos lo permite el marco legal vigente. Esto es, señoras y señores, en adición a los 4 mil 300 millones de pesos que se han asumido como subsidio a los combustibles hasta la fecha. Es importante advertir que el precio del petróleo en agosto pasado estaba en menos de 60 dólares y ayer cerró a 76 dólares. Sin embargo, otros productos como el maíz, el sorgo, la soya, han empezado a disminuir, por lo que esperamos también los ajustes de precios, especialmente en el sector avícola y también en el comestible. Estas son las primeras medidas a implementar en el corto plazo. Las diversas mesas de trabajo conformadas por todos los sectores seguirán trabajando en la búsqueda de soluciones para que todos juntos, sector público, sector social, comercial y empresarial, salgamos lo antes posible de esta difícil situación que está afectando a todos los países del mundo. Como gobierno, agradecemos a todas las mesas de trabajo y a los sectores que han participado en ellas y hemos asumido y apelado al espíritu de sacrificio de todos para enfrentar juntos los efectos del alza de precios que esperamos sea coyuntural y todos unidos salir adelante. De la misma manera que estamos dando la cara exitosamente en la vacunación contra el COVID-19. El viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Carlos Guillermo Flaquer, valoró la diversificación de los subsectores que conforman este segmento comercial en el cual se destacan además del textil, dispositivos médicos, eléctricos y otras áreas de tecnología de gran demanda e inversión. Flaquer resaltó que durante este periodo la demanda de dispositivos médicos se ha disparado convirtiéndose en el principal rubro de exportación a través de zonas francas. En el caso del tabaco, las exportaciones han aumentado en más de un 50%, joyería en un 30% y el sector textil también ha tenido un ascenso importante durante todo el proceso de la pandemia. Nestlé Dominicana y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES lanzaron el programa de capacitación Plan Barrio Nestlé-MIC, con el cual seguirán apoyando a los socios y socias del programa Plan Barrio en busca de brindar herramientas para su desarrollo personal y profesional. Mediante una alianza estratégica con el MIPIMES, el programa permitirá a los participantes recibir capacitación sobre educación financiera, marketing digital, formalización, asociatividad y sostenibilidad con especialistas en estas áreas de los centros MIPIMES de este ministerio. Plan Barrio Nestlé, creado en el año 2006, ha permitido a más de 3.600 participantes representados por más de 235 microdistribuidoras en 27 provincias del país, disponer de un trabajo digno y acceder a las herramientas necesarias para su desarrollo personal y profesional. En el evento, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Cito Bisonó, resaltó el gran valor que tiene para el gobierno juntar con aliados del sector privado como Nestlé para seguir impulsando el desarrollo de la República Dominicana a través de la creación de empleos, apoyo directo a los emprendedores, especialmente a los escasos recursos. Entonces ese es el compromiso del ministerio, de darle en este caso el apoyo de los dos viceministerios y nosotros poder entonces apoyarlo con los programas que desde ahí desarrollamos. Y ese es, además de nuestro deber, el orgullo que nosotros sentimos en momentos como este, en momentos donde entre todos alzamos la bandera dominicana y decimos, sí, República Dominicana puede, más que nosotros estar aquí, es darle la gracia de tener nosotros la oportunidad de poder estar apoyando un ejercicio de este tipo que desde ya es exitoso. El evento, realizado en el Club Fábrica de Nestlé en San Cristóbal, contó con la presencia, además del ministro Bisonó, de gerentes de la marca Nestlé Dominicana, viceministros del MIP, así como una representación de los participantes del programa Plan Barrio. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES somos mucho más.